Sabes que me gustas mucho Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero te burlas de mi Quisiera darte algo bueno que te complaciera Y que te diera un recuerdo para amarme así Quisiera que ya me dieras la miel de tus labios Y aunque se que ya te quiero solo al verte aquí Por favor vuelve a mi lado no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tu no me oyes Por favor no me maltrates quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tu no me oyes Por favor no me maltrates quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tu no me oyes Por favor no me maltrates Por favor no me maltrates quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tu no me oyes Por favor no me maltrates quiero ser feliz Tanto que yo te he rogado y tu no me oyes